MADERA Y PAPEL Dame tu boca tan deliciosa, que sabe a miel, que sabe a miel, que sabe a miel Vamos a ponerle los papeles de colores a esa piñatita y la vamos a romper Vamos a dejarla que se cuelgue de la riata y con un garro que fuertemente le daré Dame la fruta, dame las cañas, los cacahuates y la colación La colación Los cejocotes, unas manzanas y tus besitos que van de pilón Van de pilón Vamos a ponerle los papeles de colores a esa piñatita y la vamos a romper Vamos a dejarla que se cuelgue de la riata y con un garro que fuertemente le daré Dame la cola, dame la cola, la cola loca para pegar MADERA Y PAPEL MADERA Y PAPEL MADERA Y PAPEL Cuando se rompa esa piñata sobre la fruta, me lanzaré, me lanzaré Si tú no coges, ¿por qué no agarras? Cuando yo coja, te invitaré, te invitaré Vamos a ponerle los papeles de colores a esa piñatita y la vamos a romper Vamos a dejarla que se cuelgue de la riata y con un garro que fuertemente le daré Dame la cola, dame la cola, dame la cola loca para pegar MADERA Y PAPEL MADERA Y PAPEL Dame tus besos, dame tu boca, tan deliciosa que sabe a miel Dale, 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 no pierdas el tino